Aquí está Xanadu, claro que sí, Xanadu con esa categoría, Xanadu que es la sensación de hoy y de siempre. Aquí tenemos a Xanadu, no olvide que para contratos llame usted al 45, 42, 44, 45, 4244 o al 22, 22, 00. Vea a Javier López o Armando Huicap, ellos son los representantes y usted tiene un gran conjunto musical al contactar a Xanadu que nos presenta ahora, te invito a mi fiesta Xanadu. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Báilalo, báilalo, báilalo morena linda, báilalo negra bonita, que mi ritmo es para ti. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Báilalo, báilalo, báilalo morena linda, báilalo negra bonita, báilalo negra bonita, que mi ritmo es para ti. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta, yo te invito a la fiesta. Sal, la, 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 la. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con el grupo, yo te invito a la fiesta. Gracias por ver el video.